¿Qué te parece si conocemos al más saltarín de todos? ¡A los canguros! Así es, este día en tu sección de Safari con Gigi los descubriremos, así que a saltar, se ha dicho. Esta especie no posee una clasificación científica, se le nombra de acuerdo a su tamaño. Reciben el nombre de canguros las especies más grandes de la subfamilia Macropodinae. Y a los de menor tamaño se les llama Waladí. Igual son nombrados Walarus, siempre dependiendo del largo y ancho de su fisionomía. Las tres especies más populares de canguros son el canguro rojo, el gris oriental y el gris occidental. Todos ellos pertenecientes al continente de Oceanía. ¿Sabías que una de las habilidades de los canguros es que, bueno, tienen dos patas, pero su cola le ayuda a saltar y también a moverse lentamente? Y no solamente eso, sino que también la carne de canguro es exportada a 55 países diferentes. Imagínense ustedes. Los canguros pueden alcanzar los dos metros de longitud y, mediante su cola que les sirve de apoyo, equilibrio y hasta como una tercera pata, logran dar grandes saltos a increíbles velocidades. Gracias a esta habilidad, gastan solo una pequeña parte de la energía que necesitarían si se trasladaran de otra manera. De igual forma, sus patas son muy grandes y fuertes. Se desplazan a una velocidad de 20 a 25 kilómetros por hora. Cuando necesitan rapidez, a distancias cortas logran llegar hasta 70 kilómetros por hora y mantienen la velocidad de 40 kilómetros por hora hasta por 2 kilómetros. Sus amplias orejas son independientes, es decir, pueden moverlas a distintas orientaciones al mismo tiempo. Las hembras contienen la bolsa marsupial para llevar y proteger a sus pequeñas crías. A menos que estén en el agua, sus patas no pueden moverse independiente una de la otra. Los canguros no sudan y hay una especie que puede llegar a medir 2 metros, pero cuando nacen parecen una lombriz rosada y sin pelo. No pesan ni 2 gramos. Las hembras pueden determinar el género de sus crías antes de que nazcan. La mamá canguro se comunica con ellos por medio de chasquidos. Sabías que las canguras, así se le dice, las canguras pueden detener el desarrollo de su cría en la matriz hasta que encuentren que son las condiciones adecuadas para salir en tiempo de sequía. Y no solamente eso, sino que también el macho para conquistar a la mujer, bueno, tiene que oler primero la orilla, olfatear, olfatear, olfatear la orina para saber si es tiempo de aparearse o no. A la hora de conquistar chicas, los canguros tienen que oler la orina de las hembras, pues de esa manera saben si están listas para aparearse o no. En época de sequía, los canguros hembras pueden detener el desarrollo de su cría en su matriz hasta que las condiciones mejoren, dándoles así más posibilidades de sobrevivir. Son muy valientes y nunca se echan para atrás. De hecho, no pueden moverse hacia atrás. ¿Sabías que hay algo que sí hay que aprender de los canguros? Y esto es para todos nosotros los humanos, porque los canguros tienen algo muy peculiar, que no pueden retroceder. No pueden mirar para atrás, no pueden ir para atrás. Eso es lo que también muchos debemos de hacer cuando afrontamos diferentes cosas en la vida. Pero eso dejémoslo para el post-it. Aquí nos encargamos de mostrarte las mejores curiosidades de los animales salvajes. Esto fue The Safari con Gigi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!